Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? En este vídeo les voy a enseñar cómo podemos resolver una multiplicación como esta, pero por otro método que no es el de siempre. Fíjate bien cómo lo voy a hacer, porque está bastante interesante. Aquí nosotros tenemos punto 25, y en lugar de poner punto 25, vamos a ponerlo pero como fracción. Para esto pongo el 25 completo, y esto lo vamos a dividir entre 100. Ahora, vamos a dividir entre 25 y entre 25 para poder simplificar la fracción. 25 entre 25 dará 1, y 100 entre 25 dará 4. Entonces, la operación que nosotros teníamos, que era 80 por punto 25, se convierte en 80 por un cuarto. Ahora vamos a hacer la operación, 80 por 1, 80 entre 4, me quedaría 20. Y listo, he resuelto este ejercicio. Si estás cursando la primaria o ya la cursaste, ya podrías resolver los siguientes ejercicios. Debemos determinar si podemos construir un triángulo con estas medidas. Piensa, tiene 6 centímetros, 6 centímetros y 9 centímetros. ¿Podremos construir un triángulo con estas medidas? La respuesta es, sí podemos. Para que tú puedas saber si puedes o no construir un triángulo, vas a hacer lo siguiente. Fíjate, vas a ubicar al más grande, en este caso es 9 centímetros. Ahora, vas a sumar los dos más pequeños. 6 más 6 son 12. Si la suma te da más grande que el lado mayor, entonces quiere decir que sí puedes construirlo. Vamos a ver este. Este es el más grande. Sumamos a los dos más pequeños, daría 3. Como la suma no es más grande que el lado más grande, entonces no podemos construir un triángulo con estas medidas. Vamos a ver este. Este es el lado más grande. Sumamos estos dos, daría 62. Como 62 sí es más grande que 56, entonces si podemos, te dejo que tú me digas en los comentarios si podemos hacer un triángulo con las medidas del inciso E. ¿Que no sabes sumar fracciones porque está chiquito? Fíjate bien porque te voy a enseñar a sumarlas muy fácil. Y esto es con una mariposa. Vamos a dibujar por acá una ala, por acá otra ala y por aquí vamos a ponerle la colita. Ahora por acá está una antena y por acá otra antena. Vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos cruzado. 1 por 5, 5. Esto lo ponemos en esta antena. Ahora 3 por 2, 6. Y esto lo ponemos en esta antena. Ahora aquí abajo vamos a multiplicar a los dos que tenemos aquí. O sea, los que están en la colita. 3 por 5 van a ser 15. Finalmente, para poner la respuesta vamos a hacer lo siguiente. 5 más 6 serían 11. Y este 15 lo vamos a poner aquí abajo. La respuesta será 11 sobre 15. Y ya con esto está muy fácil, ¿no? ¿Que no sabe restar fracciones porque está chiquito? A ver, ponga mucha atención porque le voy a enseñar a mi niño. Muy fácil. Primero me vas a dibujar una mariposa. Esta es una ala. Por acá tenemos otra ala. Por acá la colita. Y por acá tenemos a las antenas. Vamos a hacer la siguiente multiplicación. 2 por 2. O sea, cruzado. 2 por 2 son 4. Lo ponemos en la antena. Ahora 3 por 1. También cruzado. Fíjate. 3 por 1 son 3. Lo ponemos en la antena. Y aquí vamos a multiplicar a los dos que están en la colita. 3 por 2 serían 6. Ahora, la respuesta va a ser lo siguiente. Haces esta antena menos esta antena. 4 menos 3 sería 1. Y abajo había un 6. Listo. La respuesta será un sexto. ¿Verdad que está fácil, chiquito? Solamente las personas que sean muy, muy crack pueden resolver estas operaciones en cuestión de segundos. ¿Quieres aprenderlo? Entonces quédate. Porque vas a sorprender a tus amigas, a tus amigos, al vecino, al lechero, al señor de los muebles, al que vende ropa, a quien quieras. Venga. 1 por 1 es 1. Este sí me lo sé, ¿verdad? 11 por 11 va a ser 1, 2, 1. Fíjate. El número que está en medio es la cantidad de unos que tengo. Como tengo 2 unos, entonces pongo un 2 en medio. A ver, vamos a ver este. Tenemos 111 por 111. Pones 1, 2, 3, que es el número del medio. Ahora te bajas. 2, 1. Acuérdate. El de en medio es la cantidad de unos que tienes. Aquí tienes 4 unos. Entonces haces 1, 2, 3, 4. Ahora te bajas. 3, 2, 1. Vamos a ver este. Tenemos 5 unos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora te bajas. 4, 3, 2, 1. Aquí lo mismo. Tenemos 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos 7 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y con esto todos te van a mirar con respeto. Imagínate que quieres subir a 10 personas a un autobús. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas puedes acomodar a esas 10 personas? La respuesta es que tienes 3 millones 628 mil 800 formas de acomodarlas. ¿Que no me lo crees? A ver, fíjate bien. Si tú tuvieras únicamente a una sola persona, que es esta que está aquí, pues tienes una forma de subirla al autobús. Si tienes dos personas, tienes dos formas, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes subir primero a esta y luego a esta, o al revés. Primero a esta y luego a esta. Bueno, si tú tienes tres personas, en total habrá seis formas. Puede ser persona 1, 2, 3. Persona 1, 3, 2. Persona 2, 1, 3. O 2, 3, 1. O 3, 1, 2. O 3, 2, 1. Bueno, en total hay seis combinaciones. Bueno, si nosotros continuamos de esta manera, nos vamos a dar cuenta que cuando sean 10 personas tenemos 3 millones 628 mil 800 formas. Haz las cuentas, haz la lista para que veas que no te estoy mintiendo. Seguramente cuando estabas llevando tu curso de trigonometría, se te hizo complicado aprenderte las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Bueno, aquí te voy a explicar una técnica muy, muy sencilla. Vamos a iniciar con el seno. Para esto vamos a poner una S en cursiva, que sería más o menos así, ¿no? Entonces aquí tenemos la S y luego vamos a ponerle seno. Aquí ya tenemos entonces a seno completo. ¿Qué hice? Hice primero este, que sería el cateto opuesto, entre este, que será la hipotenusa. Entonces ya está. Opuesto entre hipotenusa será seno. Vamos a ver a coseno. Lo hacemos así. Cos. ¿Qué hice? Hice primero adyacente entre hipotenusa. Ah, pues ya está. Adyacente entre hipotenusa será coseno. Ahora vamos con tangente. Vamos a dibujar una T. La podemos dibujar así. Y ponemos tan. Listo. ¿Qué hice? Hice primero este, ¿verdad? Entonces sería opuesto entre adyacente. Y ya tenemos entonces también a la otra razón trigonométrica. Y listo. Así de fácil. Esto que te voy a enseñar te va a encantar. Fíjate bien. Vamos a poner con una porra a las seis razones trigonométricas. Sí, con una porra. La porra es coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Entonces, venga, vamos con la porra. La vamos a poner de la siguiente manera. Fíjate. Déjame poner aquí las rayitas para las razones. Y ponemos co, ca. Otra vez. Co, ca. Y luego aquí hip, hip. Ya tenemos coca, coca, hip, hip. Ahora nuevamente repetimos. Co, ca. Co, ca. Y otra vez hip, hip. Y ya tienes entonces aquí que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre adyacente. Y bueno, así podemos continuar con las demás. Y si ves que las matemáticas no son complicadas, el complicado eres tú. Ey, espérate, porque lo que te voy a enseñar en este video te va a salvar la vida y va a salvar a la humanidad. Fíjate. Dice, dos quintos de algo tiene que ser ocho. Entonces, lo que vamos a hacer es representar al dos quintos. ¿Cómo represento al dos quintos? Pues puedo poner un rectangulito, lo divido en cinco partes y nada más voy a tomar dos partes, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí estoy tomando ya a los dos quintos. Ahora, como estos son dos quintos y esto tiene que ser lo mismo que ocho, entonces voy a poner el ocho acá. Si estos dos miden ocho, entonces quiere decir que cada uno de estos pues mide cuatro, ¿verdad? O vale cuatro. Entonces vamos a ponerle cuatro a cada uno. Ahora vamos a hacer la suma de todos estos. Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro más cuatro. Será lo mismo que cuatro por cinco. Cuatro por cinco son veinte. Ya lo resolví. Vamos a ver este. En este caso, entonces, como son tres cuartos, entonces ponemos cuatro y nada más vamos a marcar tres de estos, ¿verdad? Y te está diciendo que estos tres cuartos tienen que ser veintiuno, con lo cual quiere decir que cada uno de estos pues vale siete, ¿verdad? Entonces también le pongo siete acá. Y siete por cuatro son veintiocho. Listo, ya terminé. Si quieres encontrar el treinta por ciento de cuarenta, únicamente vas a tomar a estos dos dígitos. Entonces hacemos tres por cuatro. Tres por cuatro es doce. Listo, el treinta por ciento de cuarenta será doce. Ya terminé. Cuarenta por ciento de setenta, entonces vamos a tomar estos dos y los vamos a multiplicar. Cuatro por siete serían veintiocho. Entonces ya tenemos que el cuarenta por ciento de setenta será veintiocho. Vamos con uno más. Tomamos estos dos y los multiplicamos. Dos por nueve es dieciocho. Y entonces ya tenemos que el veinte por ciento de noventa será dieciocho. Si estás cruzando la primaria o ya la cursaste, entonces esto lo deberías saber. Si no te lo sabes, entonces quédate porque está súper fácil. Para poder saber cuál de las dos fracciones es mayor, en este caso entre cuatro quintos y cinco sextos, vamos simplemente a multiplicar cruzado y a multiplicar cruzado. Hago cuatro por seis, veinticuatro. Este lo voy a poner acá arriba. Cinco por cinco son veinticinco. Como el veinticinco es más grande que el veinticuatro, entonces quiere decir que esta fracción es más grande. O sea que yo puedo poner que cinco sextos es mayor que cuatro quintos. Nuevamente, multiplico cruzado y multiplico cruzado. Tres por doce, treinta y seis. Lo pongo acá. Ocho por cinco, cuarenta. ¿Quién es más grande entre estos dos? Pues es más grande el cuarenta. Entonces quiere decir que este es mayor que el tres octavos. Y finalmente vamos con estas dos. Cinco por tres son quince. Siete por dos son catorce. Como es más grande el quince, entonces quiere decir que el cinco séptimos es mayor que el dos tercios. Y listo. Así de fácil.